¡Hola! Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de tu noticiero. El día de hoy les vamos a presentar consejos para estacionarse de manera correcta, así que comencemos. Estacionar un vehículo de manera segura y eficiente es una habilidad esencial para todo conductor. No solo contribuye a la fluidez del tráfico, sino que también asegura la integridad de tu vehículo y la seguridad de quienes te rodean. Aquí te presento consejos prácticos que te ayudan a estacionarte con confianza y evitar inconvenientes. 1. Ubica el lugar con astucia. Al circular, identifica espacios disponibles. Asegúrate de que tu auto quepa, dejando al menos 60 centímetros entre el vehículo de adelante y el de atrás para evitar golpes inesperados. 2. Alineación maestra. Avanza hasta que tu vehículo esté alineado con el espacio deseado. Un movimiento preciso desde el principio establece el tono para un estacionamiento perfecto. 3. Gira con estilo. Gira el volante hacia la izquierda o derecha según la ubicación del espacio. No temas ir al extremo. La confianza en el giro es la clave para un estacionamiento impecable. 4. Retrocede con precaución. Muévete hacia atrás, pero no olvides revisar el espejo retrovisor para tener una visión clara del auto detrás de ti. 5. Mantén el ojo en el lateral para evitar encuentros indeseados en la banqueta. 5. Acercamiento elegante. Una vez cerca de la acera y pasando el auto de delante, gira nuevamente el volante para acelerar la parte delantera a la banqueta. Este toque final muestra tu habilidad para estacionarte. 6. Endereza con gracia. Endereza las llantas girando el volante con elegancia. Este último paso es crucial para el acabado perfecto. 7. Recuerda, la práctica es la clave para la perfección. Practica con tu auto para sentirte más seguro. No olvides que la atención al conducir es esencial, incluso al estacionarte. Con estos consejos estarás estacionándote como todo un profesional en poco tiempo. Para tu noticiero, María Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!